Para el país también durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo, que en el campo se siembre para comer. Ahora, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. Todo esto ayuda mucho. Y agradecemos que además de esta producción de autoconsumo, quienes producen para el mercado también estén participando, van a contar con todos nuestros apoyos, con facilidades. Por ejemplo, en cuanto a la importación de insumos.